y ahora de mi papá la escuela miel de ella pero con un foco y el pantapájaro con esta mierda bueno vamos a la letra de proof la otra reacción del bestial y lamentablemente ahora lo mismo va a pasar a estar acá en un hobby porque tengo que irme para la escuela pero espero que me dé el tiempo para poder ver la letra bien y todo porque de verdad que la reacción es de barrio del bestial si no han escuchado la reacción vaya escúchenla o escuchen la canción original de ese logo que está vestida ha leído la república de platón hay un diálogo súper interesante uno de los de los diálogos más leídos de la filosofía de la antigua grecia y es uno de los que está arriba en filosofía en sí uno de los diálogos más estudiado de la de platón el mito de la caverna de platón vamos a ver eso lo que me recuerda a eso a me dice que esta canción más reciente de esta menos hoy se mira me di cuenta de algo que él está como en la parte de o sea lo que ha leído el mito de la caverna sabrán lo que lo que sucede ahí adentro de la y aquí en día aquí tiene como que esa parte del fuego como reflejando la sombra también mira cómo se refleja echado de él ahí y está mirando para a la izquierda ok hay muy pocos que le prestan atención a lo que escribo hay muy pocos que visitan la caverna en donde vivo hay un loco que me dice que le importa como sigo pero igual es el espejo y a veces lo que te digo sé que el planeta es un barco circular a la deriva que lo más importante desde siempre es lo que escriba la gente me critica no ven que un deseo suicida a veces es la forma de apreciar mejor la vida la mente clara y la mirada rara ni te entiendo ni me entiendes ni me besa la cara ni me platicas ni me escuchas ni me abrazas ni nada ni me conoces ni te importa ni te caes ni me paras así es lo mismo como si alguien le importara como si dios existiera porque aunque no me pagara yo sé que cada que canto hago que los versos valen no se trata de cuanto sino de como me salen las mujeres del pasado ya se que no me perdonan y yo tampoco perdono a la que me jugo esa broma hoy en vez de una pared tapizada de diplomas tengo el cuarto lleno de humo y los dedos de tricoma quien soy quien soy soy el mismo de siempre con la mitad de horas de sueño que el resto de la gente liberal hasta las con la mitad de horas de sueño que el resto de la gente coño se lo conozco escribiendo hasta la cena anarquista hasta los dientes estoy solo otro loco con una filosofía anarquista será bueno como las marmotas del barrio creo que se llamaban ok la manera en que se vive pues nos estamos muriendo desde el bien que nos concibe ella me decía que un día quería ser mi esposa que se dedique a la política por lo mentiras a otras personas y ninguna se perdona y hay perras que hasta el corazón se lo hicieron con silicona son mujeres de carbón uff esas rimas que no había escuchado hasta el corazón se lo hicieron de silicona o sea que es fake uff duro tengo nombres de carbón con la mirada de hormigón me piden en ese sol de goma dan vueltas hasta la una en una cama de hielo creen que perdieron sus alas en esa visita al cielo tirados en una sala se beben el desconsuelo por las buenas o las malas deberían alzar el vuelo yo estoy cada vez más lejos de tener hijos y nietos pero cada vez más cerca de ganarme el respeto con la mirada marcada con la palabra supongo que estaba viviendo viejo obviamente también y nada tenemos todo a la vista pero nunca vemos nada y todo todo casi todo lo que está diciendo hace referencia a eso de la mito de la caverna no me estoy dando cuenta me gusta este set como tan sutil lo hizo porque toda la parte de la izquierda se ve como que estuviera ahí por nada pero lo que han leído el mito de la caverna sabrán si hay que hacer una reseña me dicen mi gente pero seguro la mayoría de ustedes no lo han leído pasa mientras te mueres en casa tienes delante la oferta pero detrás la amenaza si todo pasa pasa de eso se trata esta raza de hacer todo lo que puedes hasta que el cuerpo descansa y no vemos nada nada más que nuestra propia casa hay mucha mierda que decir jame que fucking hora de 4 y 5 si todo de eso se trata esta raza de hacer todo lo que puedes hasta que el cuerpo descansa ruft tira canta habla fuma dile que puedes continuar habla habla que ah 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 uff que bestialidad que maldita miren esa mierda que heaven eso desde un disco que tiene eso me recuerda a cthulhu a lo que le ha ido cthulhu de hp love class saben de que le hablo por eso desde ya eso debe ser una referencia a cthulhu efectivamente anyway mi gente durisimo como dije lamentablemente me tengo que ir tengo que dejar de ir muchos bars que el dijo que bestiales que osea le incitan al pensamiento de uno pero ya he reaccionado a dos canciones de él y las dos me han gustado mucho el flow de él me gusta porque él es como que él deja la él deja él tiene un tempo como que slow pero le da de nuevo un énfasis a sus letras y eso como que hace como que uno le escuche como que uno le ponga más atención a lo que le está diciendo también bestial mi gente dígame ustedes que piensan destacar concluyente entonces tendrá un pensamiento